hola amigos bienvenidos otro nuevo vídeo yo soy marta y en esta ocasión trabajé un diseño que según yo puede ser multifuncional para efectos de este vídeo está adaptado como si fuera para una guada civil sin embargo se me ocurre que también pudiera servir perfecto para san valentín se puedan dar cuenta trata de hacer el diseño que si fuera una cámara polaroid de esas antiguas estas son las fotos entonces si se pudiera usar para san valentín nada más aquí colocaríamos fotos y se pudiera entregar como detalle además de que esta plantilla puede servir como cajita para guardar dulceros pero van a ir también ahí adentro las fotos sobre te van a ver en el tutorial pero también aprovechando quiero platicarles de cómo yo hago esta idea y cómo se me ocurre para la fiesta que en este caso es para una boda civil si no les llega a interesar esta parte les voy a poner por aquí el minuto en el que empieza el tutorial para que puedan saltar y puedan ver nada más el puro tutorial de la tarjetita pero bueno yo me imagino que es para una boda civil con un tema totalmente vintage hipster para una fiesta de día también en un espacio abierto puede ser una casa de campo una un poblado rural hasta en el jardín de alguna casa pero que así que predomine la naturaleza el espacio abierto y así que el look de los novios no es nada formal son looks bastante casuales un tanto vintage hipster usando colores fuera de los protocolos en el caso de la novia un vestido así bastante sueltito y casual usando accesorios que sean naturales como flores alguna rama y alguna corona y usando colores que no sean tan usuales para una boda como colores pastel y así en el caso del novio me imagino también con un look bastante hipster usando también no necesariamente todo el traje completo pero si usan metiendo como que tonos pasteles tonos tierra o usando algún otro color menos negro menos que sea de lo típico para la ambientación me imagino como protagonista los materiales naturales árboles flores troncos ramas o todo lo que pueda haber en ese jardín en ese espacio abierto mezclado con elementos vintage como pueden ser carretillas cubetas candiles rines o cualquier otro elemento que se ve antiguo que pueda adaptarse para hacer nuestra decoración para la comida hablamos que no tiene que ser algo de protocolo algo de tiempos algo muy formal pues me imagino como unas estaciones de comida puede ser una estación de pizzas de tacos de bocadillos y claro para la cuestión del equilibrio poner una estación de ensaladas o de verduras para que cada quien pudiera hacer su mezcla y acompañarlo con eso que estamos poniendo de las otras estaciones y bueno estas son algunas ideas de lo que yo me imagino de para este tipo de fiestas lo voy a dejar por aquí y lo voy dejando en el transcurso imágenes de inspiración para que ustedes van a hacer un evento de este tipo pues puedan tener un poquito más de ideas pero bueno ahora sí vámonos con el tutorial son dos plantillas que vamos a necesitar esta sólo se va a imprimir una vez porque se va a trazar en cartulina de color del color que ustedes más quieran y esta que es la que nos va a servir para hacer el diseño como se pueden dar cuenta bien entre diseños para colocar fotos o la información que ustedes quieren y les deje también estos stickers por separado porque si van a colocar o sobre poner una foto pues le pueden poner estos mismos stickers a donde van y va a quedar como que encima o como parte principal y la camarita claro que sí también esta parte este es un todos estos datos son inventados lo voy a dejar en blanco para que se puedan puedan poner lo que necesiten lo que quieran o para que lo que lo vayan a usar cartulinas de color del color que ustedes más quieran a mí se me ocurre que se pudieran hacer en diferentes tonalidades de tonos pastel las herramientas de siempre tijeras regla y estilete silicón líquido y pueden usar cualquier acetato o como siempre podemos reciclar cortando la parte del plástico de los de los refrescos o cualquier cosa así desechable que sea transparente vamos a empezar con el armado de la cajita entonces vamos a cortar el molde a trazarlo en la cartulina y vamos listo ya tenemos el molde de la cajita cortado ahora lo que siguiente que hacemos vamos a trazarlo en la cartulina de color al final me decidí por la rosa ustedes pueden usar el color que quieran también se me ocurre que pudieran imprimir directo en la cartulina para ya no estar trazando nuevamente esta ventana también es opcional si ustedes se lo quieren hacer o no ahora sí vamos a cortarla y a plegar la y plegamos listo ahora vamos a pegar todas las pestañas excepto la de la parte de arriba porque ahí vamos a meter después y que sirva como para abrir y cerrar con silicón líquido es la que no tenía que pegar también pues miren ya quedó así pero cometí el error de pegarle antes el acetato que iba a quedar aquí en la ventanita para que quede como transparente entonces voy a intentar de metérselo pero péguenlo antes de que hagan en donde antes de que peguen la cajita perdón voy a tratar de que no se me rompa para volver a desarmar y ahí sí quedó miren ya tiene ahora sí su ventanita con el acetato eso es para que pueda funcionar como cajita y por la parte de enfrente es donde vamos a pegar la camarita entonces esperamos un momento esta caja y cortamos toda la plantilla y de la camarita vamos a cortar el cuadrito que está en blanco listo ya tenemos así la camarita ahora vamos a pegarla donde van a coincidir este cuadrito con este para que coincida y por ahí vamos a meter las tarjetitas y tenga el efecto de cámara listo miren así es como ya queda queda totalmente patado y ahora las fotos primero las vamos a acomodar en el orden que queremos que vayan saliendo ya que están acomodadas las vamos a dar vuelta y las vamos a unir con este tipo de cinta de masking tape alguna que sea transparente voy a cortar este parecido que quedó saliendo y listo ya las tenemos de esta forma y vamos a doblar de esta manera quedarían así nuestras fotos y tan fácil como que las vamos a meter por esta ranura vamos a dejar que las otras dos si entren completamente en la cajita y dejando solo la pestañita de la primera por fuera así de esta manera nada más está saliendo la pestañita de la primera aquí en esta parte de la cajita es donde pudieran echarle dulcecitos algún detalle yo en el momento no tengo vamos a hacer la simulación de que este es el este es el detallito que le voy a echar se lo echamos por aquí atrás miren y así pudiera entregar le pueden también este sujetar a la misma cajita para que quede ahí el detalle pero bueno ese es opcional ahora sí vamos a ver si funciona vamos a entregar la cajita a nuestros invitados a nuestra a quien la persona que se la queremos dar va a tomar la cajita y va a ir deslizando todas las fotos vieron así es como funciona esta cámara qué les pareció la idea coméntenme si ustedes la harían y como siempre si les ha gustado este vídeo no se olviden regalarme un like déjenme saber qué les parece en los comentarios suscríbanse si no lo han hecho de verdad que me ayudan mucho pero bueno nos vemos hasta el próximo vídeo bye chau